hola amigos de youtube bueno continuamos con los vídeos, en este caso les toca el turno a mis pájaros 2022 de enero hoy es 2 de enero, en este caso les toca el turno a los de la pajarera, pajarera y saulón no creo que les pueda mostrar todo debido a que se mueven y no están quietos pero vamos a hacer lo posible que se puedan ver casi todo, ahí por ejemplo está el boquense, ahí el silguero amarillo, el llamador aclaro muchos de los pájaros que están acá son llamadores por ejemplo el boquense, el silguero y a medida que voy viendo les digo la campanita, está ahí, y allá el cabecito anillo azul es el más viejo es el llamador, por ahí hay un ladrillito también, hay un picahueso pichón, un cardenal, monjita es el cabecito anillo azul que les hablaba, es el viejo, es buenísimo, en el verdún, me voy a acercar a ver si les puedo mostrar algunos más ahi están las bracitas, piquitos de oro, en el boquense que mostramos, ahí están las cartas que le saqué de la otra pajarera, están ahí, en la casita esa, están con huevos, y esa pareja de diamantes ahí, están por hacer el nido también el silguero, el silguero, miren, está un poco alzado, en unos días más lo voy a sacar para hacerlo trampear y todo y eso me está poniendo loco ya estoy a ver si les puedo mostrar acá, por ejemplo, allá, en ese nido de la esquina, en el cajito ahí ese diamante, que es el macho, y la hembrita blanca que está ahí, esos dos tienen un pichón, está chiquito todavía ahí hay otro chiquito, disculpen la estabilidad, pero la verdad que no se quedan quietos por ahí hay una mora también, un pintón acá el pecho colorado el bollerín no se siente lloven de alguno, acá está el calafate bueno, no se si me olvido alguno, se pueden disculpar también hay un mustito, que no sé dónde está, por ahí la gambita azul, que está ahí en medio de todo, por ahí gambita azul cabecitas hay tres bueno amigos, esos son los padres, acá en la pajrera, que esta es la más grande y acá en la otra, que antes estaban las catas, las saqué ahora está el cardenal viejo, que lo ven ahí el cardenal viejo y lo tengo un yunito con la hembra esa, que es un pichón que había comprado yo y finalmente era hembra, así que lo enyunté y no sé si voy a tener suerte, pero les puse el nido y lo que sí hacen, traen chamitas que les puse ahí abajo los sacan y los traen, juegan acá en el nido, los ponen en el nido, los sacan, van y vuelven así que no sé, quizá tenga suerte, es cuestión de esperar un poco amigos, eso quería mostrarles, estos son los pájaros del jablon este y la pajarera, es uno que tengo actualmente espero que les guste, un saludo grande para todos, un abrazo, muchas gracias por suscribirse al canal darle like y obviamente comentar feliz año nuevo para todos, un abrazo grande, chau chau